Música Buen día, buen día, o muy buenas tardes, mejor dicho, en este viernes maravilloso. Pues ustedes, como podrán ver, estamos en celebración de fiesta navideña. Y nosotros, desde aquí, desde Global 80, todas esas familias que se encuentran en el territorio dominicano, pues queremos enviarles un saludo caluroso y sobre todo decirles que manejen todo con prudencia, es decir, no problemas, compartan en familia, que todo sea algo de mucha satisfacción, o sea, que celebren en familia. Nosotros, desde aquí, vamos a estar dándole seguimiento, pues a todas las actividades que ocurran dentro del territorio dominicano y vamos a mantener la cobertura general. Una cosa, en el día de hoy, pues dándole seguimiento a lo que es la parte de los bonos navideños y que hemos tenido muchas denuncias, hemos tenido en su máxima expresión familias que decidieron, pues, ir a esos centros, a esos supermercados, pues para cambiar sus bonos navideños. Resulta y viene a ser de que, aparte de las denuncias de esa misma semana, cuando se entregan esos bonos navideños, al parecer nosotros vimos que una parte, cuando ellos decidían cambiarlo, pues ya la tarjeta estaba utilizada, según dicen fuentes, que fueron a cambiar, pues, sus bonos navideños. En ese sentido, al parecer, esa organización no fue la mejor, pues, para dividir de manera racional todas esas ayudas que a través del presidente Luis Avena del Corona, que vive siempre, pues, empeñado en que los recursos siempre lleguen a lo más necesitado, pero tenemos cierta administración que no le dan ese curso que lleva esa vía, pues, que el presidente, pues, siempre dice. Eso es en ese sentido. También hemos recibido ciertas ayudas que hemos hecho nosotros mismos como medio y como parte nuestra, y han sido de manera directa. O sea, nosotros, cuando nos llega una ayuda para nosotros poder darle seguimiento a cualquier persona, pues, nosotros siempre por eso tratamos de hacerle entrega formalmente, pero en presencia de nosotros, porque nosotros confiamos en la presencia única, porque cuando utilizamos intermediario, casi mente nunca podemos ver que llegan lo que nosotros, pues, mandamos. En otro sentido, ya hoy, viernes 30 del mes de diciembre, un año nuevo que se aproxima, un año nuevo que esperemos que sea de muchas expectativas, que sea de muchos desarrollos, pues, para el territorio dominicano, y cómo no nosotros poder, de esa misma manera, esperarlo en familia, no entender, ojo con esto, no entender que porque mañana sábado es 31 de diciembre y que usted, bajo los efectos del alcohol, tengo que irla donde un amigo, tengo que irla donde mi tía que vive de extremo a extremo. No, el día de mañana usted puede celebrar y usted puede gozar dentro de su casa, con sus amigos, porque de verdad que para esos días siempre, siempre hay muchos, muchos accidentes y no queremos que parte de esto pueda enlutar, pues, a nuestra familia dominicana. Es por eso que en el día de hoy hemos venido hasta esta plataforma, es para enviarle este consejo, este consejo humanitario, este consejo familiar, para que de una forma u otra ustedes puedan ponerlo en práctica en sus hogares. Nosotros, a partir de hoy, estaremos, a partir del primero de diciembre, en relación de que nuestra plataforma estará encargada de muchas actividades navideñas, muchas películas navideñas, muchos, es decir, todo lo que pase en la Navidad, nosotros lo estaremos transmitiendo, aún nuestro personal no estando aquí en la planta. Nosotros desde aquí de Global 80 TV, le mandamos un inmenso saludo y que Papa Dios, el Todopoderoso, sea quien guíe cada uno de ustedes y a toda su familia en estas fiestas navideñas. Hasta la próxima. ¡Gracias!